Bien, zafate Ey, déjanos filmar, por favor Y ahora que salí prendo el foco, desenfoco Solamente que cumbo, no metí poco Para raspear, solamente vengo para cascar Me parece que es tu palabra No puede jugar, en cambio yo soy hermano Yo te doy la mano Pero te digo que esta muerte no va a ser en vano Pero igual, sigo acá Ya voy, ya voy La asesina todo Me da la mano Pero nadie te dio confianza Te voy a matar, no sé si picar con una lanza No van a poder conmigo Y están todos detestidos Yo estuve a la cima y nadie me alcanza Y la me damos rapeando Cada vez que rimo al gordo, otro degollando No van a poder con esta tisura hardcore Cada vez que rimo al gordo, te remarco Voy a decir que me da la mano Encima la rima la repetiste como dos veces Yo te doy mi pene por el ano Y él te va a gritar Cada vez su flow no crece Es la prima que la saco en el momento No van a poder conmigo expreso talento La verdad mi flow conviene Y de entre quien y nene Nunca... Y ah Mátima mática Árbor Suscribirse 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 Suscia Otra vez diez, otra vez un tomo el tronzo ¡Aaah! 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 ¡Vamos que el pibe toca el tronzo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!